La del título de la enseñanza del día de hoy es El Dios que me ve y quiero hablarles de una historia que está en el Antiguo Testamento está en Génesis 16 y habla obviamente de Abraham y todos conocemos a Abraham, conocemos la historia de Abraham pero hay una historia paralela que se lleva a cabo ahí y es de una egipcia que era esclava y que se llama Agar y yo quiero que hablemos el día, esta mañana de Agar de no de un personaje central o importante pero que entendamos que cualquier persona que está en la palabra puede ministrarnos y puede hablarnos de parte de Dios y Dios nos quiere hablar porque Él quiere mostrarnos que Él nos ve les voy a explicar la historia, Génesis 16 si en algún momento usted dice, yo no le creo a lo que está hablando lo lee después en su casa y ahí lo verifica, toma notas esto que dijo no me pareció raro, apúntelo y va y lo verifica pero les voy a parafrasear un poco la historia estaba una promesa sobre Abraham Dios había hablado que le iba a dar descendencia ¿verdad? y estaba Sarai y Abraham y me imagino que estaban un día platicando y Sarai decía, ¿cómo va a darle descendencia a mi esposo si yo soy estéril? si yo soy mayor ¿será que Dios quiere hacerlo de otra manera? ¿será que le ayudo a Dios con mis buenas ideas? y ella empezó a imaginarse y muchas veces nosotros mismos ya tenemos promesas entendemos su palabra pero queremos ayudarle a Dios de cierta manera y empezamos a tomar decisiones a nuestra inteligencia de nuestra forma de nuestra manera y no permitimos que Dios sea Dios y Sarai tuvo la brillante idea de que yo me imagino, yo no estaba ahí pero me imagino que vio a su esclava y ya de haber dicho, bueno, ella por lo menos no está tan bonita como yo dice, le voy a dar a mi esclava como mujer a Abraham para que él pueda tener un hijo para que se cumpla la promesa y fue la decisión de ella y ella le entregó a la esclava efectivamente queda embarazada y cuando queda embarazada me imagino para Agar en ese momento pues claro, te está cambiando la vida te está cambiando tu identidad de esclava estás sintiéndote con ciertos derechos y muchas veces nosotros nos cambia un poquito la situación nos hablan diferente nos dan un poquito de autoridad y cambiamos nuestra perspectiva y nos la creemos y nos montamos y ya me puedo parar aquí con con el bucket ahora ya soy visto ahora ya no le voy a hablar a aquellos porque yo ya soy el que detiene el bucket y yo lo he cargado también y ya me he sentido también especial porque tengo el esa la cubetita de las ofrendas pero eso le pasó a esta egipcia y dijo sabes que ahora yo estoy embarazada yo cargo aquí y empezó a sentirse diferente y a tratar mal a su ama a tratar mal a su autoridad yo me identifico ahí no sé si tú te identifiques pero estamos bajo sumisión a nuestras autoridades puestas por Dios y no podemos permitir que eso cambie nuestra forma de vernos cambie nuestra identidad cambie nuestro corazón y ella cambió y y si seguramente si se portó muy mal con Sarai y la hizo sentir mal y dijo Sarai sabes que ella es mi esclava Abraham ven para acá ahí viene Abraham me lo imagino vividamente caminando que pasó ahora que pasó Sarai que pasó que hice ahora que hice dice esta esclava me está tratando mal está embarazada ahora me quiere hacer sentir mal no sé qué y él dice perdón pero no es mi esclava es tu esclava tú tienes la autoridad sobre ella no yo haz con ella conforme tú veas que tienes que hacer le recordó su posición le recordó la autoridad y y Sarai pues en su humanidad todos somos humanos cometemos errores y tenemos y la trató mal también sabes que voy a ser dura con esta esclava voy a demostrarle quién soy yo y cuál es mi posición y se le puso duro se le puso fuerte y la empezó a tratar mal nadie no estamos diseñados para que nos traten mal y sentimos mal y sentimos la injusticia Dios es justo nosotros no somos tan justos y dijo sabes que llegó un momento y que la trató tan mal Agar que Agar dijo sabes que yo yo me voy yo me voy y me imagino la angustia de una mujer embarazada una mujer que era esclava una mujer que estaba en un en un buen hogar estaba en un lugar Abraham tenía una buena casa era un hombre próspero tenía ganados tenía todo ella siendo esclava en esa casa seguramente gozaba con ciertos privilegios y beneficios y ella decía sabes que estos beneficios estos privilegios no valen lo que yo estoy sintiendo yo me voy y se fue al desierto en el desierto estaba bajo estaba al lado de un pozo era una mujer que sabía donde encontrar agua estaba en un pozo y bajo el ángel y quiero leerles la promesa que el ángel le dio a Agar está en Génesis 16 10 al 14 después de haberla encontrado después de haberle dicho sabes que Agar yo te escuché tienes que regresar a tu casa el ángel le dijo regresa y sujétate a tu autoridad que el Señor te va a bendecir y después de haberle dicho eso que regresara y se sujetara a la autoridad le dijo yo te daré más descendientes de los que puedas contar el ángel también dijo ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo lo llamarás Ismael que significa Dios oye porque el Señor ha oído tu clamor de angustia este hijo tuyo será como hombre indomable tan indomable como un burro salvaje levantará su puño contra todos todos estarán en su contra así es vivirá en franca oposición con sus familiares a partir de entonces Agarro utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado dijo ella de verdad he visto aquel que me ve ella dijo tú eres el Dios que me ve el Roy Dios la veía Dios veía a una esclava Dios veía a una mujer que clamaba con angustia y muchos de nosotros no sé en qué situación estés en este momento pero si estás en una situación de angustia quiero decirte que Él ve tu angustia y ese es mi primer punto Dios ve nuestra angustia Él ve nuestro sufrimiento Él ve por lo que estamos pasando Él vio a la esclava también para corroborar esto en el pueblo el pueblo de Israel estaba captivo en Egipto y dice la palabra en Éxodo también dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he oído su clamor he conocido sus angustias un Dios misericordioso ve nuestra aflicción y contesta clama al Señor clama a Él que te ve Él te está viendo nunca que pierda esa voz que te está hablando de que estás solo de que nadie te entiende de que Él no está ahí porque Él ve y Él responde porque es un Dios lleno de misericordia el segundo punto que te quiero decir es que Él ve tu oración Él vio la oración de esta egipcia en ese lugar dice la palabra también que ve entra a tu cuarto que Dios que ve tu oración en lo secreto Él ve es un Dios que te está viendo un Dios que está aclamando esta semana nos reunimos vía Zoom porque había un anuncio de huracán entonces no podíamos estar presencial entonces se hizo una cadena y nos conectamos varias personas había aproximadamente casi 40 personas conectadas y estábamos clamando y había oraciones y estábamos orando para que Dios tuviese misericordia de la gente por donde el huracán iba a pasar y era muy notorio de que la mayoría de las personas que oraron en ese momento estaban enfocados en esa situación en un huracán y no solo Dios o yo tuvo misericordia porque el de ser categoría 5 bajó a categoría 3 y si efectivamente gente pereció hay gente que murió pero dentro de ese momento Dios me estaba hablando también a mi corazón y me decía hay algo que se viene hay algo que se nos ha avisado y son las elecciones de este país y un huracán dura dos días tres y escuché por ahí que 17 personas murieron a causa de Milton del huracán pero también tenemos que enfocarnos en lo que viene también que se nos ha avisado que son las elecciones de este país y si tú tienes el privilegio de poder votar yo te pido hermano hermana que ejerzas tu derecho de votar de votar por la verdad de votar por lo que se se une a lo que Dios está hablando un huracán dura dos tres días una presidencia dura mil cuatrocientos sesenta días es más no les voy a decir por quién votar pero hay una estadística que a mí que a mí me impacta y es que Milton 17 personas perdieron la vida pero hay un partido que está a favor del aborto y más de seiscientos mil niños en Estados Unidos son abortados por año y creo que seiscientos mil es mucho más que 17 entonces tenemos que orar por las cosas inmediatas pero también tenemos que orar por el futuro de este país por lo que se viene por Israel por Ucrania por todos los lugares que están en conflicto eso debe también de causar dolor de causar un despertar de que se nos caigan las escamas de los ojos y podamos ver como él está viendo porque él ve nuestra angustia él ve nuestra oración pero él también ve nuestro pecado él también ve lo que hacemos él ve nuestra rebeldía él ve lo que todo el tiempo y eso hay que enfocarnos también señor que estás viendo de parte mío que vergüenza que tú veas eso de mí que vergüenza tengo de que tú hayas visto mi reacción en cuanto a la ofensa que vergüenza que tú veas que yo no puedo perdonar cuando tú me perdonaste tan tan fácil con tanto amor y echaste todos mis pecados al fondo del mar y no te recuerdas de ellos porque yo si me aferro de cosas tan pequeñas porque yo no puedo ser como tú Dios nos está viendo ve nuestra aflicción ve nuestra oración ve nuestros errores pero también hay una esperanza el ve nuestro futuro el ve donde estamos pero el ve el final de nuestra película y que yo no sé a mí me gusta ver películas me encanta entonces digamos yo voy a ver Titanic ya sé lo que va a pasar entonces no me puedo como sorprender demasiado cuando empiezo a ver que el barco efectivamente se empieza el que no ha visto Titanic perdón el barco se hunde pero no me angustia tanto ya digo bueno en qué momento no en qué momento tres horas duró la película tres horas para que se hundiera el barco entonces no me sorprende tanto o cuando un caso de la vida real bueno ya sé el final pero cuando no sabes el final hay más suspenso hay angustia hay que irá pasar yo me acuerdo mi abuelita no pero ella se emocionaba tanto cuando la heroína de la novela le quitaba el esposo a la otra y yo decía abuelita tú no estás yendo a la iglesia como que no es que ella se lo merece no no ella estaba rompiendo un hogar abuelita deja de ver novelas se lo robó él estaba felizmente casado y ella llegó y se metió como sirvienta y después quedó como la patrona pero era ella mala bueno pero el final de nuestra película él lo conoce porque él sabe los planes que tengo para ti planes de bien no de calamidad él conoce nuestro final eso nos debería dar paz tranquilidad sabes que la promesa no la veo ahora pero él si la ve esa esclava estaba en el desierto y el ángel le dijo sabes que él se llamará Ismael que significa Dios oye él estaba profetizando quien le puso el nombre más adelante en Génesis 21 dice que Abraham le puso nombre y Abraham le puso por nombre Ismael Dios ve nuestro futuro él ya sabía el nombre que Abraham le iba a dar a ese niño él ya sabe donde vamos a estar él ve nuestro pecado él ve que ella estaba siendo altanera con su autoridad más adelante en la historia Génesis 21 también leanlo habla de que estaba ya el niño ya estaba Ismael ya había crecido Abraham tuvo a Ismael cuando él tenía 86 años entonces para ese entonces ya él tenía 14 dice que cumplió la promesa Dios con Abraham él cumple la promesa tanto de esclavos como de reyes como de autoridades como sobre nosotros que nos tenemos en tan alta estima o en tan baja estima él cumple sus promesas y él cumplió la promesa tenía 100 años y dio a luz Sara a Isaac después dice que cuando ya estaba a punto de dejarlo de amamantar y podemos decir que pueden pasar un año dos años para que se deje de amamantar a un niño aquí hay personas que los han amamantado hasta los cinco años y mis hermanos ver eso es algo increíble yo recuerdo estar ahí un día y esa persona que gritó cinco viene corriendo una niña una niña de cinco años más alta que yo a pegarse a esa bueno bueno digamos que ni tú ni yo dos y medio entonces Isaac tenía dos y medio y ya lo iban a dejar de amamantar y dice que el hermano mayor Ismael se empezó a burlar de él no está hablando ya de que la esclava fue desobediente la esclava escuchó la instrucción del ángel que le dijo sujetate a tu señora y vivió sujeta a ella pero en ese punto ahora el niño estaba siendo irreverente con Isaac se burlaba de él y me imagino a Sarai brava otra vez Abraham ven para acá y ahí viene otra ahora que hice Dios mío dejé la tapa del baño abierta que hice que hice ese niño se está burlando necesito que los eches de acá y Abraham se enojó dice la palabra que él se molestó mira tengo ya 16 años viviendo con este niño lo amo es mi hijo es sangre de mi sangre como lo voy a y dice que el señor vino y le dijo tranquilo Abraham haz como dice Sara porque yo cuido de él cuántas veces nosotros como padres nosotros como autoridad nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos el control y debemos de cuidarlos y si Dios ya habló una palabra sobre nuestros hijos así tiene que ser tienes que descansar aunque tú no lo estés viendo él si lo ve él es hijo de él descansan que Dios tiene el control más del que tú lo puedes tener porque nosotros como en la historia vimos a veces por ayudarle a Dios cometemos errores yo he visto a mis hijos crecer y no muy derechitos a veces a veces los veo por acá y tomando decisiones y acciones pero yo me acuerdo de la promesa y de la palabra y tú puedes decir ay que tranquilo no se desentendió de ellos no yo sé su final yo vi la película Dios me habló de la película yo voy a ver ese final en gloria y yo te doy esa palabra Abraham era un hombre muy adinerado y que tuvo que hacer tuvo que dejar ir a su hijo con esa esclava solo con una botella de agua y unos pedazos de pan pudiéndole haber dado esclavos ganado tiendas de campaña le pudo haber armado sabes que está bien señor te voy a hacer caso pero a mi manera con lo que yo tengo como yo lo veo que sea mejor como yo siento que debería de ser y no Dios está pidiendo nuestra obediencia total que dependamos de él que le creamos a él y ella tuvo y él tuvo que creerle a él le dio el agua y el pan y la dejó ir y vagaron por el desierto una mujer que sabía dónde estaban pozos dónde había pozos llegó un momento en el cual se les acabó el agua y estaban a punto de morir y ella dice la palabra en 21 Génesis 21 que dejó al niño abajo de un arbusto y se hizo como la distancia de una flecha porque no quería ver cuando él muriera y ese joven su destino y su nombre cuál era Dios oye clamó al cielo y el ángel se le apareció a Sara a Agar y en Génesis 21 14 el 15 bueno yo se los voy a leer no veré cuando el muchacho muera dijo ella y se hizo a un lado alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho de la promesa de lo que él había hablado en donde está levántate alza al muchacho sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación Dios nos recuerda nuestras promesas una y otra vez ¿cuál promesa se te ha olvidado? que él te tiene que recordar entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua no dice que él produjo una fuente de agua no dijo que él hizo no él le abrió los ojos la fuente de agua siempre estuvo ante ella estaba a punto de morir y la respuesta estaba ahí nosotros muchas veces no estamos viendo las promesas porque estamos tan ciegos tan distraídos tan expectantes de esa voz tan expectante de las noticias de lo que pasó de lo que me dijeron de lo que profetizaron sobre mí de una manera incorrecta de cómo me marcaron desde pequeño que no era bueno para la escuela que nunca iba a ser nadie que siempre iba a ser un rebelde y nos estamos enfocando en todo eso que se nos cerraron los ojos para poder ver lo que está ahí adelante y ella tenía una fuente de agua y tú tienes una fuente de vida ante ti Jesús está deseando que tú le conozcas que tú le que le reconozcas no sólo que lo conozcas que lo reconozcas como tu señor como tu salvador como el que te puede sacar de morir sin agua una fuente inagotable bebe de mí dice el señor y eso es lo que te quiero decir esta mañana que lo que pasa él nos ve pero nosotros porque no lo vemos a él que nos está impidiendo verlo a él que situación estamos viviendo que no lo podemos ver que mentira creímos esteban uno de los héroes de la fe él estaba a punto de ser apedreado por reconocer a Jesús por predicar a Jesús estaba a punto de morir por hacer la gran comisión por entender que hay un Jesús que salva que limpia que perdona y estaba predicando de Jesús y lo atraparon y estaba a punto de morir lo estaban apedreando dice la palabra que él alzó sus ojos cuando fue la última vez que tomaste un tiempo de tu vida de detenerte y decir ok yo estoy viviendo esto estoy sintiendo esto me está pasando esto por causa de mi pecado estoy viviendo estas consecuencias cuando fue la última vez que tú te paraste y alzaste tu mirada solo a buscarlo a él ¿en dónde está él? uno de los momentos más difíciles tal vez de mi vida laboral fue cuando me quedé sin trabajo sin ningún momento yo me acuerdo que iba manejando iba a una reunión que no sabía que es lo que iba a pasar iba adorando iba pidiéndole al Señor que hiciera algo y él me estaba viendo pero yo a él no lo veía y recuerdo ir manejando y yo alcé mi mirada y empecé a buscar respuesta en el cielo y vi y recuerdo que era un yo le preguntaba va a pasar Señor tú vas a abrir una puerta tú vas a poder alimentar a mi familia tú vas a poder dar sustento voy a poder pagar una red no sé estaba clamando el Señor y yo empecé a buscar alcé mi mirada y vi una nube así media media rara y yo dije una S esa es una S y vi otra por allá y sí 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 me contestó el Señor yo dije sí el Señor me contestó yo me la creí estoy seguro que él tal vez no no lo escribió pero yo lo encontré yo él sé mi mirada te aseguro que si alzas tu mirada y buscas de él él te va a contestar él te va a responder porque él ve tu aflicción él ve tus errores él ve tu oración pero ve tu futuro y Esteban en su momento más triste no triste bueno a mí nunca me han apedreado pero el momento de que te están tratando de quitar la vida debe de ser un momento angustioso el momento en cual te están robando de tu libertad de tu capacidad de decidir por ti mismo de que te están lo estaban matando lo iban a matar lo mataron él alzó su mirada dice la palabra lleno del Espíritu Santo fijó la mirada del cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios cómo se habrá sentido de afirmado de no sólo ver la gloria de Dios sino ver a Jesús el cual él estaba predicando por el cual él estaba dando su vida viéndolo desde el cielo diciendo ¿sabes qué? has hecho bien y lo sigues haciendo bien y él te ve edito y él se agrada cuando tú te levantas con tanto amor alimentar a su pueblo yo quiero yo quiero un final así yo quiero que él me encuentre haciendo la obra hace muchos años yo estaba con un jefe que yo tenía y el jefe él pescaba y buceaba y él quería que yo pescara y buceara y yo dije bueno yo voy a pescar y bucear nunca he pescado en la vida no sé nadar no sabía nadar mi familia no era como la de ustedes que viven en Miami que tienen piscinas en cualquier lugar o la playa cerca nosotros no teníamos playa cerca no teníamos yo nunca aprendía nadar y a mis veintitantos años mi jefe me dijo ¿sabes qué? vamos a bucear juntos y no sé qué y yo ah sí no sé nadar pero yo le decía que sí a todo le decía que sí era un hombre sujeto entonces él me pagó un curso y recuerdo que yo la primera vez vi la piscina y dije oh my god pero vi que había gente de pie y dije ah bueno están parados en el agua esto lo puedo hacer e hice los cursos y con la máscara era un profesor me exponía ese traje el tanque todo y y y dije no yo sí puedo hacer esto tal con un tanque mientras no pares de respirar no te vas a morir y dije no yo puedo hacer eso y recuerdo que la última prueba fue una piscina y me dijeron ok tienes que flotar por 20 minutos y tienes que nadar 10 vueltas y yo en mi vida había flotado y yo le dije yo obviamente sé flotar ¿qué recomiendas? me acuerdo que le pregunté el Espíritu Santo ahí mismo me activó ¿tú qué me recomiendas? ella me dijo mira tú sabes que es imposible que te hundas siempre y cuando haya más aire en tus pulmones de los que dejas salir ¿entendí? dije ok le escuché y le dije pues mientras yo tenga más aire en los pulmones nunca me voy a hundir ¿verdad? me dijo no perfecto me tiro al agua y efectivamente floté y estaba flotando entonces yo tenía que seguir respirando entonces yo sacaba poquito aire y me por 20 minutos y en el debo del domingo hace unas semanas Dios me dijo ¿te acuerdas de ese momento? mira así necesitas vivir te tienes que llenar de mí tiene que haber más de mí dentro de ti que lo que sale ¿cómo es posible? si no te hundes si no te mueres y yo decía pero ¿cómo? le dicen llénate 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 que mi mesa está servida que el banquete siempre está come ¿cuánta hambre tienes esta mañana? de Él de su amor de su misericordia de su pasión llénate y al principio lo que va a salir de ti no es bueno te vas a empezar porque de aquí vas a salir te vas a distraer y van a empezar a salir esas palabras esas reacciones que tenemos esa pelea casada que tenemos con el vecino la vecina con el suegro no sé con quien estés peleando no sé si estás peleando contigo mismo con esa persona que ves al espejo al principio lo que sale de ti y te empieza a hundir va a ser malo pero conforme sigas caminando sigas creyendo en el Dios que te ve sigas alzando tu mirada a verlo a Él lo que va a empezar a salir de ti va a ser bueno va a ser Él va a ser su palabra vas a traer palabras a tu familia porque te llenaste de Él porque lo tienes ahí porque el Señor te ama el Señor te ve el Señor sabe lo que estás viviendo el Señor quiere un encuentro contigo y nunca te hundirás Espíritu Santo de Dios esta mañana yo quiero que no solo se lleven la revelación de que tú los estás viendo mis hermanos que me estás viendo a mí pero también dales la revelación Espíritu Santo de que ellos necesitan alzar su mirada respirarte llenarse de ti para poder soplar vida a otros en el nombre de Jesús que podamos entender esta gran verdad gracias porque me ves gracias porque me nombra santo dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios yo soy santo tú eres santo los que están aquí somos apartados para Él y podemos ver a Dios alcen su mirada llénense de Él para que otros puedan ver a Cristo a través de ustedes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús